Ha sido una decisión que más allá de los costos que amerita la inversión representa un supremo valor de los miembros de la junta directiva para que Azucap TV San Jorge abra campo sólidamente en el mundo de la conectividad. Operar el servicio de internet permite que las familias o cañeras y quienes mueven la economía aprovechan las oportunidades que brinda la internet y su inclusión en un mundo globalizado. Así lo aprecia el presidente de la junta directiva, el docente y periodista Giovanni Alfonso Torres Jacome, quien lidera esta nueva fase de internet social de nuestra empresa comunitaria. Ya son más de mil los usuarios que están gozando de este servicio. Tenemos algunas dificultades pero están siendo superadas con este proyecto de optimización y de expansión del servicio de internet más importante que tiene esta zona del país, como es Azucap de San Jorge Online. Un grupo importante de operarios en redes se trasladó desde esta mañana a las instalaciones del colegio José Eusebio Caro para instalar la torre con ocho nodos que permitirá la expansión del internet a los usuarios de la parte del centro de la ciudad. Son inicialmente seis antenas configuradas a 360 grados para ofrecer un mejor servicio. La interconexión hasta Azucap va en fibra y ya hacia los usuarios finales iremos en radio como están todos nuestros sistemas. Ciertamente Azucap TV San Jorge ha asumido un compromiso con la comunidad más allá de lo que dice el gobierno con el ministerio que se está cerrando las brechas en materia de la tecnología, pero en realidad Azucap TV San Jorge está asumiendo un compromiso superior con la comunidad, con la conectividad y todos los socañeros a través de internet. Ricos y pobres están ahora con el servicio de internet de Azucap TV San Jorge. La gente muy contenta, estamos ampliando el servicio y lo estamos mejorando, implementando nuevas tecnologías e igualmente haciendo una inversión bastante importante que es proveniente de la misma comunidad. Estamos creciendo y vamos a llegar a un destino incalculable en materia de conectividad social y conectividad cultural a través de internet. Los que se están beneficiando con este proyecto macro de Azucap TV San Jorge es la propia comunidad porque nos estamos conectando con el mundo en el servicio de la internet. Aparte de la televisión, hoy en día los niños, jóvenes, estudiantes de universidad y comerciantes están asumiendo el reto de conectarse, así que lo hacen con TV San Jorge.